Concluye la cumbre del G20 con la adopción de una estrategia global para el crecimiento y el empleo. El presidente francés ha destacado en la rueda de prensa final que Europa ha dado una respuesta creíble a la crisis. Nicolas Sarkozy también ha hablado de la llamada tasa Tobin. El G20 reconoce las iniciativas de algunos países miembros para crear un impuesto al sector financiero con objetivos diversos. Uno de ellos sería un impuesto a las transacciones financieras para contribuir al desarrollo.